El alcalde de Teguise, Osvaldo Betancourt, elevó el tono de las críticas contra la discriminación del cabildo de Lanzarote con el municipio más extenso de la isla. Durante el café de periodistas acusó al cabildo de no celebrar este año el saboreo de Lanzarote de Teguise por estar gobernado por Coalición Canaria. ¿Cómo un saborea de Lanzarote? Un icono gastronómico en Canaria, que era de Lanzarote, no hablo de Teguise, de Lanzarote. Claro que tiene que estar en Teguise o tiene que estar en cualquier lado. Y más lo dijeron, no, no, es que no es un producto de Teguise, ya lo vi. Incluso lamentó que en el plan de subvenciones deportivas de 2022 no haya dedicado ni un euro al cabildo mientras que reparte en los seis municipios restantes. Osvaldo Betancourt insinuó que la presidenta del cabildo no le da ni agua a Teguise porque cree que puede ser rival para el PSOE en las próximas elecciones. Pero eso no lo digo yo, eso lo dice la calle, eso me lo dicen en los bares, eso me lo dicen cuando vas a Costa Teguise, eso me lo dicen en todos lados, eso me lo dicen en todos lados. Se ha visto un cabildo con Teguise diferente, claro que era mi color político, pero es que Pedro Ságinés le daba a todo el mundo por igual. ¿Usted cree que esto es normal? ¿Usted cree que esto es normal? Un cabildo tiene que ser una madre y un padre de todos. Y después te van a decir, no, es que no pediste. Tengo los correos todos solicitados para la fiesta de la graciosa, para la fiesta de la caleta, ni un motor de la luz. Por otro lado, justificó la falta de mantenimiento de la pista de Famara por miedo de que lo denuncie, como ya hicieron, cuando movió una montaña a arena que impedía entrar en la organización de Isla Home. Una pista que se encuentra peor que nunca en la historia desde que existe esta carretera de tierra. Mira, nosotros para hacer la Famara Total, por ejemplo, tiramos de montón de informes medioambientales sobre todo. O sea, nosotros tenemos el contrato preparado, la empresa está ya para empezar a arreglar ese camino, pero ya está uno ya en alerta de decir, oiga, mira, vamos a solicitar al cabildo insular de Lanzarote que se desplacen los técnicos, que digan si esa pala o esa saorra, se llama, ese material que hay que echar ahí, pues influye en la conservación del medioambiente, porque es que yo ya no sé ni dónde estoy. Por otro lado, advirtió que si el cabildo no busca una solución urgente al problema de la tubería submarina La Graciosa, en cualquier momento puede dejar de nuevo sin agua a los habitantes de Caleta de Sebo. El problema de La Graciosa es un problema latente, real y en el tiempo continuado. O sea, no es que se haya tirado un buzo, haya tapado un agujerito y ya está, la tubería está hecha a gofio. Lo que nosotros estamos hablando aquí puede saltar otra vez una noticia de que se corta el suministro. Y es así, y eso lo saben los gracioseros. En el café del miércoles se incorporó como tertuliana la que fuera parlamentaria y alcaldesa del sur, Gladys Acuña. Cada semana vendrá un tertuliano, expolítico o periodista de renombre en Canarias para reforzar el espacio televisivo más visto de las teles insulares.